Hace unos meses vimos toda una serie de revisiones a la baja de las estimaciones de crecimiento y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre dónde estamos ahora mismo en la economía española en particular y cómo ves el entorno, sobre todo ante una subida de tipos que creo que puede ser muy importante. Bueno, pues yo creo que efectivamente las revisiones que hemos visto, se ha puesto el foco en las últimas revisiones que hemos visto, sobre todo por parte del Ejecutivo, ese interés por destacar cómo han suavizado el resultado general y total de este año 2022. Nadia Calviño la semana pasada, sin ir más lejos, estaba sacando pecho de que decía todas las casas de análisis estaban corrigiendo el alza porque España va muy bien, porque aquí parece que nos salía el dinero de las orejas o de los bolsillos y nada más lejos de la realidad porque al lado de esa estimación que daban las casas de análisis, daban otra que era la del año que viene, la de 2023, y reducía las expectativas. Junto a esto hay otra realidad que también nos gusta, le gusta esconder al Ejecutivo y es que somos el país de la Unión Europea que todavía no ha logrado, el país de nuestros comparables, dentro de nuestro entorno, que todavía no ha conseguido recuperar los niveles prepandemia. Y todo esto sucede con un nivel de endeudamiento público extraordinariamente importante, un nivel de gasto público absolutamente desorbitado, sin ningún tipo de control, y esto lo que hace es generar un cóctel muy peligroso de cara a la situación que viene. ¿Cuál es la situación que viene? Pues efectivamente lo que nos están diciendo todas las casas de análisis es que probablemente este último trimestre de 2023 es posible que lo veamos en una gráfica contractiva, es decir, es probable que suframos contracción este año, que si se suma a una contracción en el primer trimestre del año que viene ya podríamos tener encima de la mesa esa recesión de la que yo creo, Daniel, que podemos decir que abiertamente habla prácticamente todo el mundo, está de acuerdo en que vamos a ver una recesión el año que viene, y si en cualquier economía esta es una mala situación y más en un entorno de precios extraordinariamente altos como el que tenemos en España y en Europa, claro, si sumamos un déficit incontrolado, un gasto público fuera de todo corsé o fuera de todo control y una deuda pública desorbitada en el entorno del 120% del PIB, pero un entorno quizá, no sé si estarás de acuerdo conmigo, engañoso, porque lo que está sucediendo es que está incrementándose la deuda pública de una manera brutal, estamos en el 1,5 billones, lo único que precisamente por efecto de la inflación al final el PIB se termina apreciando y por eso no vemos que la correlación, el ratio deuda sobre PIB siga subiendo, pero lo cierto no es que la deuda baje o se mantenga, es que sigue subiendo y además a un ritmo extraordinario. Esto da una debilidad enorme a la economía, ¿por qué? Pues porque todo esto al final se paga de la misma manera, con más y más impuestos y detrayendo más recursos al sector productivo, a la clase productiva que ya de por sí en España está muy tocada y esto nos coloca en una situación desde luego de debilidad y en la cola de la Unión Europea para poder recuperarnos.